Me pones tan encendida Criendo tu boca y me pongo como loca ¿Usted no sabe qué es lo que vas a presentar? Mira, voy a presentarme de momento en el Teatro Gran Rex Iba por dos días, pero por el éxito obtenido me voy a quedar otro día más Debuto el 7, estoy el día 7, 8 y 9 Y luego pues voy por el interior Un beso, Argentina Por este amor, locura Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Un beso muy fuerte para rumores Estoy encantada de estar en Argentina otra vez Muy bien